En los planes y en la planificación de lo que veníamos en la pretemporada y todo, y cuando se dio el inicio del Fisture y el sorteo, y nos tocó Torque, Villa Española y Nacional y Cerritos, equipos complicados, uno siempre se ilusiona con estar lo más arriba posible, sacar la mayor cantidad de puntos posible. Pero bueno, se nos dio los dos partidos, creo que hicimos las cosas bien, y hoy nos encuentran ahí arriba con los dos partidos ganados, con mucha ilusión, sabiendo que el campeonato es muy largo, pero bueno, empezar así es muy bueno. ¿Qué concepto tenés en lo futbolístico de Nacional? No, qué voy a decir yo de Nacional, Nacional es un equipo sumamente grande de Sudamérica, un equipo que tiene jugadores con mucha jerarquía, que te pueden marcar la diferencia en cualquier momento, entonces tenés a su vez un equipo en el armado, con un entrenador nuevo, con una idea nueva, entonces sabemos que va a ser un partido sumamente difícil, más en el Parque Central, así que trataremos de hacer lo nuestro, sabiendo que nosotros con nuestra herramienta intentaremos complicarlo un poco a Nacional. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!